que nos envía un televidente desde el sector de Lisboa en Suba. Están desesperados con estos muchachitos que ahora se creen Harry Potter. Compran juegos pirotécnicos no se sabe dónde, comienzan a lanzarse las chispitas y los vecinos piensan es en los niños, en los menores de edad que de pronto transitan en medio de este juego mortal, le hacen daño con esa pólvora. Acuérdense que la pólvora está prohibida y eso no se hace, niños, por más que estemos en Navidad. Así que un jaloncito de orejas para estas personas en la localidad de Suba.